hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la mid 125 gp2 y en qué se diferencia del otro modelo pues en el escape me sale por el lateral tiene dos salidas justo debajo del colín es un modelo muy pintón nos ha llamado mucho la atención la manejabilidad que tiene y es porque lleva llantas de 16 pulgadas hacía tiempo que no veíamos eso en un modelo y como podéis apreciar delante lleva dos frenos de disco detrás unos de grandes dimensiones como de entrada comida cbs el motor es ya visto en otros modelos thompson que declara justo 14 caballos y se muestra bastante fino y te permite salir la carretera abierta sin ningún problema mid sigue evolucionando su deportiva gp que ofrecen los variantes la gp normal y esta gp2 que se diferencia principalmente por emplear un escape con serie de elevada bajo el colín y llantas de 16 pulgadas vestida en esta edición carbono con una trama que imita el codiciado material ligero raci en el tren delantero disponemos de un doble disco con perímetro weight de nada menos que 299 milímetros de diámetro mordido por sendas pinzas de doble pistón el disco de freno trasero midió 240 milímetros y viene acompañado por una pinza de simple pistón observa que de la pinza parten dos latiguillos el que viene del pedal y el que va al disco delantero izquierdo la suspensión delantera se encarga una horquilla convencional con barras de 37 milímetros de diámetro y un comportamiento más que correcto a él se une una llanta de 16 pulgadas la suspensión trasera con funcionamiento progresivo por violetas cuenta con un monoamortiguador en cuya etiqueta superior nos advierte que en su interior hay nitrógeno a presión el chasis está sobredimensionado ya que se compartía con un motor bicíndico en línea de 400 200 metros cúbicos y nada menos que 40,8 caballos de potencia por lo que para esta 125 va más que sobrado el basculante está hecho en fundición de aluminio con un refuerzo superior muy conseguida la forma que da paso a través de él a la cadena de la transmisión las restriberas del piloto son las mismas que la del pasajero con un marcado dentado para que no deslice la suela el soporte de unión al bastidor también es de fundición disponiendo de un reenvío para la palanca de cambios el depósito de gasolina tiene una capacidad de 13,5 litros y cuenta con un tapón con cerradura unido al depósito a través de una bisagra los asientos tanto del conductor como del pasajero son deportivos del 100% el conductor te permite hacer rutas de hasta una hora sin ningún problema yo si en el pasajero se reduce la mínima expresión el asiento del pasajero tiene cerradura por llave y nos permitirá guardar lo justo la documentación una pequeña dotación de herramientas y un antirrobo de disco pequeño los manillares están anclados por encima de la tija para no fatigar en exceso al piloto en la piña izquierda encontramos los manos habituales de gatillo de ráfagas que son aprobarán de color amarillo y los conmutadores normales de luces e intermitentes y botón de claxon se añade el botón rojo que activa los intermitentes de emergencia en la piña derecha se reduce el interruptor corta corrientes y botón de arranque buen detalle personalizar las empuñaduras con la marca y la original de los contrapesos cónicos el cuadro de mandos está compuesto por una pantalla tft con dos tipos de visualizaciones la estándar con una disposición de la información tradicional cuenta vueltas esférico con zona roja a partir de la 9000 gran velocímetro niveles de temperatura y combustible en marcha en granada reloj cuenta kilómetros y voltímetro y la racing con la zona útil del cuentavueltas en el frontal los niveles en vertical y el resto de la información bien repartida la pantalla además integra diagnósticos del motor sin necesidad de enchufar una herramienta obede específica los espejos retrovisores van fijados a la cúpula del carnaldo como se estiman las motos deportivas y como ocurre en casi todas ellas son difíciles de ajustar sobre todo por los cambios de posición del piloto el faro full led se compone de dos focos a cada lado situándose en los focos de corta en el centro y los de las largas en los extremos en esta posición de largas nos denominan los cuatro focos como ocurren otros modelos el piloto trasero se desdoblan dos en forma de paréntesis a cada lado de la salida del escape con la luz de freno encendida disponemos de seguidos en cada semipiloto bordeados por la luz de posición como guía luminosa que rodea a todos ellos ergonómicamente emite claro una altura de asiento de 760 milímetros oficialmente aunque con las llantas desempleadas sospechamos que son algunos menos es apto para todas las tallas el asiento tiene forma de silla de montar y resulta cómodo una vez en marcha a otra es una postura tirando a racing por las cifras retrasadas y los en amarillares aunque al estar por encima de la tija no resulta muy radical y podrás emplear la gp2 en viaje de largo recorrido el asiento es cómodo y el cansancio en rutas se empiezan a matar sobre todo por cosquillones muñecas cuando irás conduciendo más de una hora dinámicamente la peculiaridad de las llantas de 16 pulgadas es lo que marca el comportamiento de esta gp2 hacen que sea más ágil y manejable que la competencia lo que la convierte en una buena alternativa para emplear en los proyectos urbanos de diario y disfrutar de ella en carretera de revirales de montaña el fin de semana por suspensiones tampoco tendrás quejas ya que tanto la horquilla como el amortiguador realizan muy bien su trabajo respecto a la frenada aunque no disponemos de ABS su CBS está muy bien tarado y puede frenar donde te propongas por carretera hemos llegado a Berenjano 126 kmh en su velocímetro que se corresponde con 112 de los de verdad no está nada mal para un motor que declara sólo 12,6 caballos sin la polaridad integral pero ahí corta el consumo, dándole caña como siempre, ha sido de 3,58 litros a los 100 kilómetros por lo que con su depósito de 13,5 litros de capacidad tenemos una autonomía de 377 kilómetros toda esta tecnología en una R tiene un precio que para no haber desorbitado en concreto es de 1.495 euros muchas gracias por seguirnos gracias por ver el video gracias